20 años de la canción Fulia que con Cesc y los otros brazucas lo sacamos y eso es ahora vamos a hacer una versión actual de esta canción de hace tanto tiempo y que queremos compartir con vosotros Dime con cuántos palos haces la capua Dime con cuántas verdades me vas a engañar Dime que estás aquí, dime que estás por llegar En tu guía y tu canoa y las olas del mar Dame lo que tú tienes para mí Dame la alegría y un poquito de ti Dame por mi bien, dame que a ti te da igual Dame la sintonía del carnaval 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 Dime con cuantos palos haces la canuda Dime con cuantas verdades, con cuantas verdades me vas a engañar Dime que estás aquí, dime que estás por llegar Con tu guía y tu canoa en las olas del mar Dame lo que tú tienes para mí Dame luz, dame la alegría y un poquito de ti Dame por mi bien, dame que a ti te da igualdad La sintonía del carnaval Se ha ido la feria o be, se ha ido la fiesta o ba Se ha ido la folia también da ya, ya no tengo nada para dar Se ha ido la feria o be, se ha ido la fiesta o ba Se ha ido la folia también da ya, ya no tengo nada para dar Saí de la feria, hombre, saí de la fiesta Adiós